¿Qué es lo que me motivó a involucrarme en esta industria? La profesión por la planta y la profesión que tengo, la verdad que es algo hermoso y bueno, estoy re contento de poder estar acá y con mi propio estado. Mirá, a la primera expo no pude venir en 2019 y con respecto a la anterior del año pasado, creo que vino mucha más gente, creo que la expo también, en realidad Argentina avanzó mucho en términos de normativa, tenemos variedades inscriptas en el INACE, tenemos más proyectos aprobados por el Ministerio de Salud y tenemos una nueva ley, que eso es muy importante, la 27669, que está por salir la reglamentación, que eso va a ser súper importante para poder seguir abriendo puertas en esta industria y que se puedan seguir generando nuevos puestos de trabajo, que me parece a mí que es lo más importante que podemos pedir. Así que, nada, estoy re contento de esta expo y bueno, poder ser parte con mi propio stand es un sueño básicamente.